Escuchas la radio católica del Tachirá, radio natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. ¿Usted se siente triste, preocupado y no sabe cómo disfrutar de paz en su corazón y en su familia? Entonces les invitamos a escuchar Consuelo de los Afligidos, con la hermana Fanny Quiñones, por Radio Natividad. Amigos, amigas, estamos aquí en Radio Natividad 101.7, bajo la bendición de Dios, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Y amigos, vamos a continuar con el tema del silencio. ¡Qué hermoso, amigos! Jesús callaba. Callaba cuando lo escupía. Callaba cuando lo humillaba. Callaba cuando querían proclamarlo rey. Callaba cuando los demás, por buena voluntad, querían hacerlo sobresalir. Jesús callaba. Jesús callaba. Jesús callaba. ¡Qué programa de vida hermoso! Callar cuando lleguen deseos de hacer comentarios negativos. Callar cuando se quiera mentir. Callar cuando digan lo que no es. Eso sí es un modo evangélico de imitar la vida y la obra del Divino Maestro. El silencio ayuda mucho para conseguir la santidad. El silencio ayuda mucho para conseguir la santidad. Y el secreto de hablar consiste en decir cosas maravillosas, pero con el menor número de palabras que sea posible y en el menor tiempo que sea posible. El secreto de hablar consiste en decir cosas maravillosas, pero con el menor número de palabras y en el menor tiempo posible. Amigos, vamos a pedirle la ayuda al Espíritu Santo. Vamos a invitar al Espíritu Santo. Porque Él nos va a ir enseñando, a mí la primera, a callar, pero no con disgusto. No como diciendo, yo voy juntando todo, me dijo un joven un día. Yo le voy, le tengo un guardado a mi papá. No, no se trata de guardar así. Se trata de callar como Jesús. Entonces, amigo, es un bien para el cuerpo, un bien para el alma. Un bien para la persona, un bien para la familia, un bien para la comunidad. Un bien para todo el universo. ¡Qué hermoso! Qué hermoso cuando digo universo, los pajarillos. Cuando uno calla, empieza a escuchar los pajarillos. Empieza a sentir la brisa de los árboles. Empieza a sentir o a hacerse consciente del silencio, amigos. Yo a veces le digo a los niños, vamos a escuchar el silencio. Entonces, vamos a invitar al Espíritu Santo, amigos, porque Él es un maestro maravilloso. Y la Virgen, la maestra del silencio y la oración. Vamos entonces a ver, amigo, papá. Puede que usted esté ofuscado, queriendo decir muchas cosas. Mamá, quizás usted tiene muchos razonamientos. Joven tú, mi amor. Tienes muchas ideas de internet, jovencito, tú, jovencita. Vamos a invitar al Espíritu Santo para que en este día Él nos instruya según la manera de Dios. Digamos, ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones. Enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo, todo será creado y renovarás la faz de la tierra. A ver, amigos, ustedes hoy amanecieron con deseos de ir a buscar a alguien para hacerle un reclamo. Digamos antes de ir a reclamar, ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones. Enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo, todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Ahora, ¿usted está dudando de alguien? ¿Usted no está seguro de algo segura y tiene un montaje allí en la cabeza que a lo mejor no corresponde a la realidad? Digamos unidos, ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones. Enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo, todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Y ahora, amigos, vamos a rezarle a la reina y luego escuchamos un instrumental navideño. Y usted va a disfrutar de ese instrumental navideño. Lo va, como decir, a escuchar con el corazón. No vale la pena andar angustiados, peleando, discutiendo, reclamando. Si Cristo nació y quiere seguir renaciendo en su vida, en la mía, ya se acerca la Navidad, pero Navidad puede ser hoy también. Entonces, vamos a rezarle a la Virgen. A ver, papá, por usted, rece conmigo. Recemos unidos. ¿Está confundido, papá? ¿Está tomando decisiones? Venga, vamos a rezarle a la Virgen. Mamá, jóvenes, familias, todos como hermanos, digámosle a la reina. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 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 Vasco de Sales era un gran formador de personalidades y él presentaba este programa acerca del buen uso de la lengua. Hay que hablar poco, decía él. Hablar solo de cosas positivas y nunca hablar de lo malo. Hablar poco. Hablar solo de cosas positivas y nunca hablar nada negativo. Y cuando él quería conocer una persona, decía, perdón, este era Sócrates, el gran filósofo, cuando quería saber cómo era una persona, le pedía que hablara. Le decía, hable para que yo logre conocer cómo es su personalidad. Hable, le decía a sus alumnos. Sócrates, un gran filósofo, este gran filósofo, hable para que yo pueda conocer cómo es su personalidad. Y San Francisco de Sales nos dice, hable poco. Hable solo de cosas buenas y no hable nunca negativo. Y tenemos en la palabra de Dios, amigos, en el libro del Eclesiástico del Antiguo Testamento, en el capítulo 32. Capítulo 32, capítulo 32, dice, habla si te lo piden, pero no más de dos veces. Abrevia tu discurso. Di mucho, pero con pocas palabras. Demuestra que sabes, pero sobre todo que sabes callar. Eclesiástico, capítulo 32, verso 6. Pero aquí tenemos otra, hay mucha palabra, muchas palabras, pero palabra de Dios. Pero esta siempre me ha llamado la atención. Y amigos, la primera que me estoy cuestionando soy yo. El apóstol Santiago, que tiene un capítulo completo, el capítulo 3, sobre las palabras, dice, Si tu sabiduría es modesta, veremos sus frutos en tu conducta noble. Pero si lo que tú estudias, lo que predicas, te vuelve amargo, celoso, peleador, no te fíes de eso, porque es mentira. Porque esa sabiduría no viene de arriba, sino de la tierra, y a veces de tu propio genio. Palabra de Dios, apóstol Santiago, capítulo 3. Dios te ha dado un conocimiento, y tú lo repartes. Pero ese conocimiento te hace sencillo, o te ha vuelto peleador, tratando de imponer, amargo, celoso, esto es así, lo demás no sirve. Esa clase de sabiduría no viene de arriba, sino de la tierra, y quizás de tu propio genio. Palabra de Dios, entonces, amigos, ¿cuántas veces nos pasa a todos lo mismo? A mí también. Aquí nos pide, papá Dios, a través de diferentes medios, la palabra, escritos de santos, hablar poco, hablar solo de cosas buenas, y no hablar nunca nada negativo, porque somos dueños de lo que callamos, pero esclavos de lo que hablamos, quedamos atados por unas palabras pronunciadas. Dicen los entendidos que en el mucho, que el mucho hablar disipa el corazón, y afecta también las actitudes de la persona. El mucho hablar disipa el corazón y afecta las actitudes de las personas. Evapora las energías espirituales. Hay que saber hablar, dice aquí el apóstol, papá Dios, a través del apóstol Santiago también. Sean prontos para escuchar y muy lentos para hablar. Sean prontos para escuchar y muy lentos para hablar. Y también nos dice, si alguno se cree muy religioso, pero no refrena su lengua, se engaña a sí mismo, y su religión no vale. Palabra de Dios. Apóstol Santiago, capítulo 1. Santa Teresita, a veces en algunas reuniones, estaba muy callada. Y entonces un día le preguntaron, pero mire, ¿usted por qué no habla casi? Dijo ella, porque yo no quiero que nadie se fije en mí. Yo quiero pasar desapercibida. No quiero que nadie se fije en mí. Muchas veces, amigos, con la manera de hablar, con el mucho hablar también, con el hablar mucho, largo, buscamos, quizás no nos damos cuenta, pero buscamos como dar todo el tema en un solo momento. Y no nos fijamos en el oyente. Hay que ser muy respetuosos, dice, respetar el tiempo y la condición del oyente. El tiempo y la condición del oyente. Entonces, amigos, el silencio nos está invitando Dios a guardar silencio, a no querer decir todo en un solo momento. Tampoco se debe decir todo lo que se sabe. ¿Usted sabe algo de alguien? No tiene que decírselo a todas las personas. Dice el Padre Larrañaga, cubramos a los demás con el mismo manto de misericordia con que Dios nos cubre a nosotros. Cubramos a los demás con el mismo manto de misericordia con que Dios nos cubre a nosotros. Y, amigos, el silencio sana. El silencio es revelador. ¿Cómo Jesús? Jesús callaba. Callaba cuando lo escupían. Callaba cuando lo humillaban. Callaba cuando lo querían nombrar rey. Callaba cuando le querían hacer sobresalir. Qué bonito preguntarle a Jesús, Jesús, ¿tú qué harías en mi lugar? Comenzar a callar. Comenzar a escuchar. Seamos, dice aquí, el apóstol, el papá Dios a través del apóstol Santiago. Sean prontos para escuchar y muy lentos para hablar. Escuchar, escuchar, escuchar. Pero hay que escuchar sin juzgar. Porque muchas veces se escucha, pero mientras se está escuchando o se está oyendo al otro, se está haciendo un juicio sobre el otro. Entonces, amigos, qué hermoso es. Ese es un mundo nuevo, como dicen los santos. Cuando tú empiezas a callar, entras en una dimensión maravillosa que ya no es posible explicarla. No la puedes explicar porque quedas en el silencio. Y quiero contar un ejemplito que nos puede servir a todos. Como me sirvió a mí cuando lo leí hace como 23 años. En una aldea, a una aldea llegó un hombre sabio, un hombre bueno. Y allí un poquito subiendo de la aldea, compró una casita. Una, sí, una casita sencilla. Este hombre, todos vieron que era un hombre callado, un hombre prudente, un hombre humilde. Entonces, la gente empezó como a subir allá a la casita de él, a saludarlo y a, como dice, a probar un poco de la sabiduría de este hombre humilde. Bueno, entonces empezó como a formarse un grupito que iba y subía. Y él les daba algunas enseñanzas de la palabra de Dios, así poquito. Bueno, un hombre recto maravilloso. Resulta que un día, una muchacha de la aldea quedó embarazada. Y la muchacha se le ocurrió decir que estaba embarazada de ese hombre bueno que había llegado a la aldea. Bueno, pues las personas al escuchar esto, los que subían a escuchar ese sabio, humilde, con esas enseñanzas tan maravillosas, pues empezaron a disgustarse. Bueno, y empiezan a subir. Uno, subían de a dos y a tres. Y él abría la puerta. Usted es un sinvergüenza. Mira, mire lo que ha hecho. Todo lo que nos predicaba, todo eso es mentira, lo que usted decía. Este hombre les miraba y decía, está bien, está bien. Después subía otro grupo. Duraron subiendo varios de la aldea. Bien bravos. No, por eso no hay que creer en nadie. Mire usted, con eso así, y mire lo que ha hecho. Qué vergüenza para el pueblo y para todos y nosotros que confiamos en usted. Él nos miraba, los escuchaba, los miraba y decía, está bien, está bien. Con mucha paz. La gente se iba. No volvió nadie a subir para allá, por supuesto. Pasó un tiempito y la muchacha le ha dicho a la gente en la aldea otra vez que eso que ella dijo era mentira. Que ella no sabe ni por qué mintió. Que la perdonen, que le digan a este maestro, a este señor, a este hombre, que le perdone, que le perdone por haberle hecho ese mal. Uy, amigos, supónganse cómo quedaron esas personas que eran humildes y buenas en la aldea también. Estaban desconcertadas. Por eso habían subido. ¿Cómo quedaron ahora? Uy. Entonces dice, no, no, dijo una, vamos a reunirnos. Vamos a subir a decirle al amigo que nos perdone, que nos disculpe por todo lo que le dijimos. Vamos. Y se reúne el grupo. Y llegan allá, tocaron la puerta. Y sale este hombre maravilloso. Así como siempre, tranquilo. Sale. Y bueno, una que toma la voz. Mire, queremos pedirle disculpas porque hoy, por Dios, esta muchacha nos ha dicho que no, que usted no es el culpable. Que, bueno, perdónenos por esas palabras que le dijimos. Porque, de verdad, pues, perdónenos. Y este hombre les miraba y les respondía, está bien, está bien. Después le volvían otros. Ay, sí, discúlpenos, mire, no sé qué nos pasó. Y él, está bien, con bondad. Está bien. Hasta que unas tres o cuatro personas que se disculparon por todos. Él solo dijo, está bien, está bien, está bien. Qué hermoso, amigos. Qué hermoso. Qué hermoso ir reduciendo palabras. Reduciendo justificaciones. Como Jesús. Como Jesús. Y reduciendo reclamos. Y más, amigos, cuando hay tanto dolor en el corazón de los hermanos. Amigos, si ustedes supieran el dolor que hay en cada hermano, en cada hermana, así vayan un tremendo carro. Así esté vestido con una corbata y con un paltó. Así tenga una profesión. Así sea el jefe, el dueño, el director. Como también el sencillo. Amigos, yo creo que no abriríamos la boca para decir nada. Un día, un día, un día, un día. Un día, escuché a alguien cuando pregunté, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? Una persona que se enfermó. No sabe qué. Es que ayer no pudo comer porque como no había luz y tiene cocina eléctrica, no pudo comer. Ayer, entonces, estuvo mal. Y no es una persona pobre, amigos. Entonces, uno no sabe qué está viviendo el otro. Qué bonito y qué grandioso es como Jesús, amigos. Jesús, ¿tú qué harías en mi lugar? No pensar nada. Ayudar. Ayudar. Mejor es ayudar que no ayudar por dudar. No, seguro que ya desayunó. Usted no sabe, amigo, si ya desayunó. Mejor, ¿quiere desayunar? En vez de dudar, brindemos la ayuda. Entonces, amigos, vamos a escuchar otro instrumental. Que el Espíritu Santo siga tomando nuestra vida. Vemos un poquito más el tema y vamos a orar. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, amigos, quizás hoy en el mundo hay mucho desconcierto y mucha incredulidad es porque a veces lo que decimos no concuerda con lo que somos y vivimos. Lo que decimos no concuerda con lo que somos y vivimos. Entonces, pero bueno, estamos aprendiendo. Jesús callaba cuando lo insultaban. Dicen, no abría la boca. Dicen, no encontraron engaño en su boca. Nunca salió de sus labios una mentira. Bueno, amigos, entonces, hablar solo cosas buenas. San Francisco de Sales, hablar poco y nunca hablar negativo. Saber callar. Pero hay un peligro en el ser demasiado callados, porque el ser demasiado callados nos puede hacer aparecer como orgullosos, despreciativos o faltos de interés y de confianza hacia los demás. Esto es un peligro, amigos. Yo les digo porque a mí me ha pasado. A veces uno calla como diciendo, pero estos, ¿qué están diciendo? Como diciendo, no, yo no soy de esos o de esas personas. Hay que callar como Jesús. Como Jesús. Y no un silencio que nos lleve a ser orgullosos, despreciativos. Hay personas que nos saludan. ¿Cómo duele eso, amigos, a veces? Una persona que entró y porque es el jefe o el dueño nos saluda, amigos. Aquí hay algo maravilloso sobre esto. Dice, es un ejemplo. Se hablaba de un jefe conflictivo y decían los empleados, lo que choca y disgusta es el tono de su voz. A veces el tono de voz es frío y despreciativo, amigos. También, la manera de hablar, la persona denota un orgullo o un desprecio o un ignorar. No me interesa lo que están hablando o lo que está pasando aquí. Amigos, es importante también saber corregir. Al corregir, digamos, yo también he cometido muchos errores. Digamos, todos nos equivocamos. Tratemos a los demás como amigos, con el respeto con que se trata a un hijo de Dios, a un heredero del cielo y a un hermano en Jesucristo. Decía Kennedy, para ganarse a la gente, hay que cuidar muy bien qué es lo que se dice y la manera como se dice. Y mejor, para ser como Jesús, hay que cuidar muy bien qué es lo que se dice y la manera como se dice. Entonces, amigos, saber callar todo con el Espíritu Santo, saber callar. San Francisco de Sales prevenía acerca de un gran peligro para el trato social. El que por querer ser perfecto se convierta uno en un mudo que no habla nada. Fíjense qué peligro. No, no, mejor no digo nada. No me meto en eso. ¿Cómo hay que ser amigos? Por eso el programa lo empezamos con el Espíritu Santo y Jesús. ¿Tú qué harías en mi lugar? ¿Cómo es la oración del Espíritu Santo, Señor? Espíritu Santo, indícame lo que debo callar, lo que debo decir, cómo debo decirlo. Y muchas veces mejor es callar. ¿Cuántas veces he querido reclamar? Yo también reclamo, amigos, y después me arrepiento. Por eso dicen, uno es esclavo de lo que habla y amo dueño de lo que calla. Y muchas veces he ido a reclamar, amigos, y digo, no, mañana. Mañana digo, gracias a Dios que no dije nada ayer. Gracias a Dios que ayer no dije nada. Y sin embargo, a veces se nos van las palabras, los reclamos. Nunca es bueno, amigos, casi nunca. Es bueno, en el momento en que suceden las cosas, reclamar. Casi nunca es bueno. Y hay una pregunta que cuando yo hace mucho estudié en un libro precioso, algo muy bueno para los niños y para todos. Cuando alguien comete un error y uno se da cuenta y quisiera decirle en el momento no. En el momento casi nunca no. No, después, después que usted ore y todo es diferente. Pero hay una pregunta muy linda. Por ejemplo, vamos a decir, un niño hizo algo que estuvo mal. Después de orar y todo, por la tarde o mañana, usted le pregunta al niño. Este, Robert, ¿cómo te pareció ayer, papito? Lo que dijiste allá o que te tiraste al suelo. ¿Cómo te pareció eso, mi amor? Listo. Él mismo se va a dar cuenta que estuvo mal. Fíjense, pocas palabras. Decir cosas muy buenas con pocas palabras y en el menor tiempo posible. Teniendo cuidado del tiempo de los demás y de las condiciones de los demás. Es decir, personas mayores. Yo no puedo hablar mucho tiempo. Son personas mayores. El tiempo, la salud, la edad. También para mayores, amigos, para todos. Porque este libro era para comunidades religiosas de corrección fraterna. Lo mismo así. Una persona adulta cometió un error. Qué bonito con el Espíritu Santo. Mira. Pero después, después que usted ha orado, que yo haya orado. ¿Cómo te pareció? ¿Cómo te sentiste? Cuando te paraste de la mesa, así, delante de todo, bruscamente. ¿Cómo te sentiste ayer cuando te paraste de la mesa? ¿La persona misma? Y no hay que esperar que la persona explique. No, no, no. Solamente la pregunta y orar. Porque la misma persona se da la respuesta. Bueno, amigos. Yo sigo insistiendo. Escucho tantas personas. Y digo, Dios mío, ¿qué va a saber la gente lo que está viviendo este caballero, esta señora? Una vez fui al médico, mi gran amigo, y me atendió, médico, me atendió porque tenía dificultad en la voz para mí. Y entonces, después que con esos ojos verdes, como si fuera hoy, con esos lentes transparentes, esos ojos tan hermosos, comenzó a llorar, a contarme una situación de su familia. Y yo decía, Señor, ¿quién va a creer que este hombre, tan bueno, es un hombre muy bueno? Y bueno, tenía una dificultad familiar. Entonces, amigos, cero juicios. No juzgar. Santiago, el apóstol Santiago también dice, ¿y tú, por qué juzgas a tu hermano? Y conocemos más palabra de Dios, amigos. Conocemos más palabra de Dios que no, al momento no hay el tiempo para, para usted mismo va buscando. Hay un librito muy bonito de concordancia donde usted busca, por ejemplo, usted busca conversaciones. Y le salen todas las citas bíblicas de conversaciones en la Biblia. Porque es muy bonito con la Biblia. Bueno, amigos, entonces, importante comenzar a leer. La palabra de Dios nos llena de paz. Nos cambia totalmente. Apóstol Santiago. Son cinco capitulitos que están grabados. Aquí lo pasan. Varias veces hemos pasado esta carta del apóstol Santiago. También, pues, leer el Evangelio. Porque el mejor maestro es Cristo. Y eso, con nadie, amigos. ¿Cuántas veces usted está mal? Y yo, nadie sabe que usted está mal. Y llega a una oficina o llegó a un sitio y ya alguien le dijo unas palabras duras. Nadie sabía que usted estaba mal. Y ya termino para que oremos con aquel ejemplo que lo vi, amigos. Lo vi en un metro. En un metro. Se iba, yo iba de pie allí atrás. Se subió una señora mayor. La señora mayor, en estos países, no se dejan ayudar. Son personas que se valen por sí mismas o se sienten mal si se les da la mano para subir o lo que sea. La señora se subió. Y luego se subió una muchacha. Serían como las ocho de la mañana. Y la muchacha, sin culpa, tropezó un poco con la señora. Y esta señora mayor le ha dado un regaño a la muchacha delante de todos. La muchacha se quedó callada, amigos. Pero le salieron dos lágrimas de sus ojos. Y yo la estaba mirando. ¿Qué era viviendo esta muchacha? ¿Qué traería? ¿Qué preocupación? Y la señora la regañó delante de todos. Entonces, amigos, como dice Jesús, seamos, sean misericordiosos. Felices los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Si nos ha pasado, a todos nos ha pasado. Decir lo que no se debe y escuchar lo que nos ha causado daño. Pues vamos a orar, porque Cristo está vivo y está pasando por nuestras vidas y puede borrar todo y quiere hoy renacer en nuestro corazón. Vamos a orar. Padre celestial, Padre bueno, te damos gracias, Señor, porque tú nos cuidas, Señor, porque estás pendiente de nosotros, porque nos das la palabra indicada a través de las sagradas escrituras, a través de los santos, a través de personas ejemplares. Bendito sea, Señor, porque tú sabes la necesidad que tenemos de que orientes a través de tu Espíritu Santo, orientes nuestros pensamientos y nuestras palabras, para que así podamos actuar de acuerdo a Jesucristo y tengamos paz, alegría dentro del corazón, del alma, en la familia, en el trabajo, en la universidad, en los colegios, en la sociedad. Bendito y alabado seas, Padre celestial. Queremos pedirte en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, en este momento, a través de tu Espíritu Santo, queremos pedirte que nos muestres, Señor, qué es lo que debemos callar, cuándo es que debemos callar, qué es lo que tenemos que hablar, cómo es que tenemos que hablar. Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, muéstranos, Padre, a través de tu Espíritu Santo, haz un programa de vida según tu voluntad, según tu misericordia. Pero sobre todo, Señor, danos la gracia de ver en el hermano, en la esposa, en el esposo, en el hijo, en el cuñado, ver a Cristo, ver a Cristo, para tratarle con bondad, con misericordia, como tú, Señor, nos tratas a nosotros. Padre, Padre Celestial, que a partir de hoy, no volvamos a juzgar a nadie, que a partir de hoy, nunca nos sintamos orgullosos del conocimiento, de la sabiduría, de lo que nos has dado, Señor, económicamente, del carro que tenemos, de la casa que tenemos, de la estatura, del color de la piel. Padre Celestial, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, en este momento, quita la imagen que tenemos de nosotros mismos. Cámbiala, Padre, por la imagen de Jesús, para que los hijos crean en los padres. para que los hombres crean en los que llevamos tu palabra. Para que al mirarnos, crean en ti, Señor, crean en Cristo, para que vuelva la fe a los jóvenes, a los niños, a los adultos. Padre Celestial, cámbianos la imagen que hemos creado nosotros, a lo mejor, una imagen de orgullo, de prepotencia, de falsa sabiduría y de falsa religiosidad. Señor, cámbianos la imagen por la de Cristo. Danos ese don de ser misericordiosos, de nunca dudar, de siempre ayudar, nunca dudar, siempre ayudar. bendito y alabado seas, Padre. Danos la gracia de leer tu palabra cada día, diez minutos, y de estar en silencio, de permanecer contigo, con Cristo, para que vayan transformando nuestra vida, para levantarnos, para ayudar a levantar a otros, para hacer que nuestro país y los hermanos del mundo entero seamos santos, es decir, seamos otro Jesús para que el mundo crea. Bendito y alabado seas, Padre. Bendito seas, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos a permanecer en ti. Amén. 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 Bueno, amigos, amigas, con esta alegría, porque Dios es alegría, Dios nos indica el camino. Qué bonita, amigos. Dios nos indica el camino a seguir, y un camino maravilloso es el camino del silencio, de las pocas palabras, cero juicios, cero negativo de nadie, cero suponer, nada. Con esta alegría, amigos, terminamos desde Radio Natividad 101.7, y estamos bajo la bendición de Dios, con la protección del Espíritu Santo, y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. Ya saben, les esperamos el domingo, familiar, Verbo y Vida les espera también, bueno, a lo mejor también doy una vuelta por allá, por el encuentro en el seminario, y también en la noche de luz, el próximo 2 de noviembre. Las citas bíblicas, Eclesiástico, Antiguo Testamento, capítulo 32, verso 5. Cinco, no amigos, siete, y ocho, abrevia tu discurso, di mucho, pero con pocas palabras, y en poco tiempo, y el apóstol Santiago, bueno amigos, que Dios, y la Santísima Virgen, nos bendigan, a todos, y en vez de hablar tanto, permanezcamos más con Jesús, Dios nos bendiga, y nos ayude a todos, Amén.